En septiembre del año pasado, Alaya hizo su debut como modelo infantil para la colección de primera comunión de la marca de ropa Marita Real de la diseñadora Mar Segovia. Esta semana, se demostró que la niña sigue cultivando su talento para modelar en una nueva campaña para la misma firma en una sesión fotográfica. Durante un video en vivo entre Adamari López y la artista española a través de Instagram este lunes, ambas hablaron sobre esta nueva colección de vestidos 2025 inspirada en Belle Époque, en la que hubo un florecimiento del arte y la literatura en Francia. Segovia dijo que para hacer honor a esta temática, usó flores y otros elementos de la naturaleza. Además, cada diseño tiene el nombre de un artista de la época que ganó su lugar en el mundo en base a su talento, con el objetivo de que cada niña se sienta motivada también a luchar por sus sueños. López expresó su felicidad porque su pequeña haya sido incluida de nuevo en este proyecto y adelantó que a finales del año que viene están organizando un evento en el que se presentarán las piezas de arte en la ciudad de Miami. La carismática presentadora boricua contó que su mamá no guardó la ropa que usó en su primera comunión y que sería una excelente idea invertir en un diseño de calidad para que se puedan conversar para futuras generaciones. En la sesión de fotos de la firma, Alaya está modelando el diseño Mademoiselle de Noyalles, creado en honor a la destacada poeta y novelista Ana de Noye que, con su profunda emotividad y su brillante espíritu, cautivó al mundo dejando una huella imborrable en la literatura francesa. Princesa de Mami, escribió la también actriz de telenovelas en sus redes sociales, visiblemente orgullosa del trabajo y la belleza natural de su niña.